Sobre esa acusación que él me está haciendo a mí, ese Faisa. ¿Y por qué entonces dice que sí, que tú lo tienes? ¿Por qué Faisa? Porque él no me halla en el Platanay de él ni en la finca de él, mucho menos. Eso estaba en un callejón que otro se lo robó. Y yo iba a trabajar y me paré por ahí a ver qué es lo que era eso. Y habían dos sacos y vi que eran unos plátanos. Él dice que desde el pasado jueves tú estés entrando a la propiedad y robaste. Yo nunca le he entrado a la propiedad de ella a robar. Porque él no tiene prueba de que yo le he entrado a él a robar nunca en la vida. Según tú eres inocente. Ni me la bajas allá tampoco porque yo no soy un ladrón. Eres inocente según tú. Soy inocente. ¿Y dónde tú estabas cuando te apresaron ellos la comunidad? Ellos ya eran las 7 de la mañana, por ahí. Entonces un ladrón no roba de día. Un ladrón tiene que robar y de noche obligar para que no los hallen. Entonces él me halló a las 7 de la mañana montando eso. Que se lo robó otro. Y yo me lo iba a llevar yo para venderlo yo. Pero fue en un callejón, no fue en la finca de él. Ni fue en el Paite. ¿Cómo es el nombre tuyo? El nombre mío, Eusebio Román Joaquín Fría. Pero yo lo agarré en la finca, en la verja. Que rompió la verja para meterse a la finca. Y ya tenía los dos sacos de plátano encima del motor. El motor está en mi casa detenido. El motor está guardado allá como prueba. Y los plátanos están ahí como prueba del delito y el motor también. ¿No te dio la presa dentro de la finca? No, ya él había salido ahí al lado. La finca estaba rota. La paliza rota y él se voló por la paliza. Él dice que veió los sacos que estaban ahí. Intentó llevárselo y que nunca lo hizo. Ya lo tenía montado en el motor. ¿Le ha robado muchas veces según usted? Cuatro veces. Me ha robado alrededor en esta semana de dos mil plátanos. ¿Dónde es eso entonces? La piña de Jaya. ¿Y cómo usted se percató de que le estaban robando? ¿Cómo usted se percató? Lo estábamos chequeando. Toda la comunidad lo estaba chequeando. Y cuando alguien se percató de que él estaba ahí, fue y me llamó. Yo estaba acostado. Bueno, ¿cómo es el nombre suyo entonces? Juan García. Juan, ¿dónde está su finca? ¿Dónde está boicada? La piña de Jaya. ¿Qué cantidad de plátanos te le llevó? Alrededor de dos mil. Dos mil plátanos. ¿A cuánto asciende eso más o menos ya llevándolo? Eso hace como unos 25 mil pesos.